¿Qué es el incremento tarifario? El gobierno de la provincia, como política, ha determinado que la plata que se dejó de percibir por subsidios se cubra con tarifas. Desde el sector empresario, ustedes también fundamentan la medida en la suba de los costos. Esto es innegable. Bueno, obviamente que los recursos de los subsidios venían para paliar los costos. Ahora, además de que se han eliminado ese fondo compensador, ha habido un incremento de los costos particulares. Un costo fundamental ha sido el del combustible. Un incremento de costos muy, muy importante ha tenido el combustible. Incluso desde la asociación del presidente hasta esta parte. Y además de todos los otros insumos, algunos volarizados, que si bien uno dice, bueno, la devaluación del mes de diciembre fue muy importante y todavía se está trasladando el costo a la misma. Por ejemplo, todo lo que es el tema metalúrgico, que por ahí algunos repuestos tienen que ver con la metalúrgica, el tema de neumáticos. Bueno, esos sectores que son proveedores de insumos fundamentales para el funcionamiento de transporte público y pasajeros, en un contexto de economía de recesión como el que estamos viviendo, se ven también afectados. Sí, sin lugar a duda. No tengo estadísticas de cómo los descensos productivos o de actividad que se han registrado en esos rubros, pero uno entiende a partir de lo que lee y todo que son rubros que se han visto afectados. Leandro, ahora 35,5 es un porcentaje que sin lugar a dudas pega fuerte en el bolsillo. Estamos hablando que desde la ciudad capital, desde Santa Fe hasta el norte de la provincia, solo un tramo va a costar más de 40.000 pesos, ¿no? Totalmente. Y no te olvides que ese 35,5 al que vos haces mención, que hoy nos convoca, tenés que sumar el 150% al mes de febrero. Es decir, que en el año ha habido un incremento, en el año y estamos recién promediando la mitad de este 2024, en el año ya hubo un incremento del 185% en las tarifas. Era un inconveniente pasar tan bruscamente de un sistema muy subsidio dependiente como el que tuvimos a un sistema de tarifa libre. Máxime aún, máxime aún, porque no todos los pasajeros que ascienden al colectivo, la calidad del pasaje que transportamos es muy disímil. Hay muchos pasajeros de las líneas regulares que transportan que gozan de algún tipo de beneficio, de gratuidad o de descuento en las tarifas. Y por lo tanto, cada vez, en cuanto a la calidad del pasaje, cada vez menor el pasajero que paga el boleto pleno. Eso lo vemos nosotros. Por eso nosotros decimos que no se puede dejar de quitar o de eliminar todo tipo de subsidio. Hay que ir buscando un mix donde la traslación de un sistema a otro como principal motor de la obtención de recursos para sustentar la actividad sea de manera un poco más gradual. Hay menos demanda de refuerzos, ¿no es cierto? Hay menos demanda. Bueno, indudablemente que el transporte público pasajero va a tener que hacer una reestructuración profunda, una reestructuración que tiene pendiente todavía en la época de la pandemia, porque la pandemia de COVID al transporte público como actividad le pegó y mucho, y determinadas cuestiones que se hicieron hasta marzo del 2020 de una determinada manera van a tener que empezar necesariamente a discutirse y empezar y replantearse cómo se hace para evitar el colapso de la actividad. ¿Y por dónde pasaría esa reestructuración? Por ejemplo, el tema de los servicios, la falta de servicios, horarios, tal vez ver cómo se pueden reformular las estructuras. Si antes la demanda implicaba 20 servicios, hoy capaz que con esta caída del pasaje, por lo menos en la coyuntura, para evitar el colapso, se haga de menos y así. Ahora se está discutiendo la ley base. Yo creo que es impostergable que los legisladores del interior del país, cuando discuten la ley base que el gobierno nacional considera fundamental para su andamiaje económico financiero, planteen el tema de qué dinero viene al interior del país para solventar el transporte público. Si el poder central da para el AMBA, tiene que dar lo mismo para el interior del país, porque el fundamento o la fuente principal de recursos que financia el subsidio del transporte es el impuesto a los combustibles, y las provincias aportan mucho ese impuesto a la nación. Gracias por ver el video.